Toda la banda y ruido urbano Nos vamos a acordar de ti Sabes que tu pucha está bien cucha Sabes que tu chiche está bien pinche Todo por los chochos que tú te chutas Todo por las monas que tú te chupas ¡Ay mamá! Desde la pulcata hasta la madre Réndase a la banda por unos pulques Abracaste al monstruo por unos chupes Fuiste a su rancho y ahí te quedaste ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Con tantos desmadres ya se hacen el chupo Hasta la patrulla te levantaron Hasta por tu chico andabas llorando Y en la mañanita te andabas quebrando Pagaba la piensa de un delirán rol, y te la juraste con red del depón Una canelita y dos, tres toquecitos, ahí va la pulqueta de nuevo a la tasca Una canelita con alcoholiquitos, y ahí va la pulqueta de nuevo a la tasca Ahí va la pulqueta, pero ahí va la tasca Toda la banda, y ruido urbano Nos vamos a acordar de ti Gracias por ver el video